El 23 de junio se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Raquitismo Hipofosfatémico ligado al cromosoma X, XLH, mejor conocido como XLH Day o Día Mundial del XLH, una enfermedad poco frecuente, crónica, progresiva y hereditaria que afecta huesos, músculos y dientes debido a una excesiva pérdida de fosfatos a través de la orina, a causa de una mutación en el GenFex del cromosoma X, que se encarga de regular la cantidad de fosfatos presentes en la sangre. Los síntomas más comunes son retraso en el crecimiento, dolores intensos, marcha de pato, estatura baja, abscesos dentales y deformidades óseas, principalmente en extremidades inferiores. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza y los pacientes crecen, pueden aparecer nuevos síntomas o empeorar hasta limitar la capacidad física del paciente. Un diagnóstico oportuno y temprano, así como el acceso a un tratamiento y atención médica integral de por vida, es fundamental para promover la calidad de vida de los pacientes. Recuerda que, si no las piensas, si no las sospechas, no las puedes detectar. Cero odiseas diagnósticas por una enfermedad rara. ¡Permitamos a ser a México!